muy buenas jugones como estamos bienvenidos a cruzader kings 3 capítulo número 14 y en el capítulo anterior pues conseguimos dar unos buenos pasos en la dirección adecuada de hecho ya veis el reino de asturias lo tenemos un poquito más completo ya tenemos todo todo lo este de la península ibérica el norte lo tenemos casi completo tendríamos que conquistar esto de los pirineos y bueno hoy no sé qué podrá pasar pero los omeyas están aquí y quizás podríamos enfrentarnos a ellos no lo sé no lo sé creo que tenemos unas buenas alianzas tenemos ahora mismo la fuerza militar de los aliados es de casi 14.000 se dirige se disuelve una facción dirigida contra nosotros eso está muy bien y me decía me decía seji loco bueno pues por fin un nuevo capítulo aquí tienes otro y como consejo me decía que podría hacer la guerra con la guerra santa contra los omeya por el reino de al andalus o lo que más trozo pilla y hay que tener cuidado con la sucesión ya que si tienen muchos hijos varones se lía parda bueno en principio es lo que os decía y nos llaman para unirnos a la guerra a ver llamar a la guerra pues si rechazamos que pasa perdemos 350 de fama de fama estamos bastante bien pero es que no me quiero meterlo en una guerra ahora no sé ni por qué albeno del volante rey piñola de asturias y os unáis a mí en la guerra de liberación y este quién es pero el santino no mira paso de guerras a ver vamos a pausarse y eso está disuelta la facción contra nosotros bueno y eso lo bueno que tenemos es que sólo tenemos como vais a ver aquí sucesión tenemos al infante piñolo piñoles nuestro hijo no perdemos nada no perdemos nada por la sucesión y en principio es nuestro heredero jugable y espero no tener más hijos ya con 50 años no sé cuántos años tiene nuestra mujer 42 bueno bueno ahí está ahí está podría tener algún hijo más y tenemos en total 1 2 3 4 5 5 hijos 4 mujeres y un hombre o sea que no está mal que no está mal a ver podemos pedir rescates por aquí por la que esa sancha vale pues venga vamos a tener un rescate y por además por nos dan 10 pues pedimos rescate podemos declarar guerras vale vasallos que piden puesto en el consejo hay alguien mira pues éste podría podría funcionar este vasallo podemos cargarnos a dos inda y aquí en principio ponemos al infante berengar de asturias y para ser un infante tiene 61 años vale despedimos a dos inda este es un poquito mejor a ver por aquí a quien tenemos por aquí tenemos alguien el conde sebastián de viles pues también podría podría no sé si el conde sebastián no a sur diáquez nos pide pero a sur diáquez la verdad es que no es demasiado bueno en nada del duque diego no sé qué pues también serviría para la administración así que el alcalde de ordoño me parece que lo vamos a cambiar por él es que el mejor es el conde sebastián pero el duque nos puede tocar más los eso entonces vamos a poner al duque vale el duque de gatón sabaríquez nada y la sur diáquez me parece que nada yo creo que bueno esto lo podríamos tener algo mejor pero de momento es lo que hay ponemos un par de ellos ahí este nada este nada podemos encarcelar a la ciga a ciga o como se llame que por fornicadora tampoco nada nombrar tutor a ansa pues nos vamos a poner nosotros como tutor o no podemos sí vale podemos crear títulos margarita de cantabria puede casarse poder de alianza francia el ping a el ping se colacas yo no sé ni con quién tenemos de alianzas tenemos con los de localas estés con francia y con magma enlace de alba buf es que estos no sé pues mira italiano sereno dux flavio de venecia y aquí que ganaríamos los hijos de este matrimonio ganamos tampoco me no me convence demasiado y con alguien galés bueno pues vamos a enviar esta propuesta vale puede casarse a ver si aceptan cerramos todo por aquí y vamos poniendo esto un poquito de espacio un poquito de espacio que no me quiero precipitar venga vamos con la zona militar rescate aceptado perfecto esto podemos aumentar el tamaño lo vamos a poner al máximo formamos una nueva alianza y aquí reclutar pues ahora mismo perderemos algo de dinero pero estaría bien rescate aceptado perfecto matrimonio bueno van bien las cosas van bien podemos acelerar esto un poquillo y la guerra santa contra los omeya vamos a ver vamos a ver su fuerza militar es muy inferior gobernante vecino pierde la guerra y está atacando a al condado de castellón a este de aquí va ganando y defendiendo contra bueno la guerra por el ducado de tremecén que no sé cuál es el ducado de tremecén vale y podríamos declarar la guerra podemos declarar la guerra santa por el reino el reino sería todo esto vaya basurilla pero podemos cambiar el objetivo ves ostras esto sí que es una guerra santa como como tiene que ser porque podríamos ir por el reino de valencia que sería toda esta zona el reino de navarra que sería esto el reino de badajoz que sería esto o el reino de aquitania que sería esto pero lo que nos interesa es el omeya sultanato puede ser una guerra complicada su fuerza militar es muy inferior está bastante debilitado podemos declarar la guerra en principio no habría problema pero quiero que mis hombres de armas pues que vayan creciendo y que lleguen aquí a los 300 son 200 hombres más tenemos dinero para aguantar una guerra en principio sí ahí está ahí está reclutándose todo debería mejorar la calidad de nuestra de nuestra bueno de nuestro como se llama de nuestro ejército pero a lo mejor no se mejora mucho este vamos a dejar que permitirlo pero no lo vamos a nombrar caballero obligado este también vamos a permitirlo y la verdad es que pues que tampoco es que sea muy bueno podemos invitar caballeros venga vamos a invitar caballeros a ver si viene alguien mejor nuestro sobrino murió en combate ya os digo pues intentar ahorrar un poquito más que nuestros ejércitos vayan mejorando 190 podemos añadir otro ha llegado un caballero vale podríamos añadir otro regimiento de hombres de armas y a ver militares caballeros hombre este es algo mejor podemos emplearlo en la corte pagamos 15 tampoco es que sea muy caro y lo obligamos a ser caballero porque ya os digo todos estos todos los que tengan menos de 15 menos de 12 pues no va demasiado bien no va demasiado bien ha llegado otro caballero vamos a ver o no ha llegado ninguno más todavía bueno parece que no ya lo hemos reclutado verdad y piñalos de candabria aumentó su administración en uno eso está muy bien eso está muy bien de momento no tenemos tareas guardando automáticamente no he desactivado el guardado automático aunque bueno ya veis que no lo uso y todo esto está muy dividido yo no sé si sería mejor a los guardariki imposible su fuerza militar es similar a nuestra a ver qué pasa por aquí mirando las estrellas de tantas noches contemplando las estrellas he visto con mis propios ojos lo que antes solo había oído las estrellas se mueven a diferentes velocidades invierten su recorrido en diferentes momentos pero al parecer en grandes grupos dependiendo de la esfera celeste a la que pertenecen de hecho con los cálculos adecuados hasta se podría predecir su movimiento por supuesto mi arzobispo no lo aprueba dejad estar a los cielos el mundo celestial es para para los del clero vale podemos encontrar respuestas en los cielos el jasper de brett pierde 10 de opinión con nosotros me da un poquito igual eso y por aquí ganamos 25 de experiencia en estilo de vida de rudita ganamos 250 de piedad meh dan un enfoque terrenal durante 10 años que es enfoque terrenal ganancia de piedad más 5% y opinión de clero más 10 y comprensión de los cielos no sé lo que nos da comprensión de los cielos durante 10 años ahora esto lo fueron arreglando lo han arreglado un poquillo pero ahora ya veis que me vuelve aquí a putear a ver administración más una instrucción más uno prestigio sí, sí, bueno me da igual me da igual perder un poco de de la opinión de jasper de brett me da bastante igual de hecho lo tenemos a 92 así que ni tan mal vale ¿cómo va nuestro ejército? ya está a tope ¿añadimos más hombres de armas? no lo sé me lleva a piñolo a jugar con el arco y para mi sorpresa se encontró una corta herida cuando piñolo me mostró al animal las heridas indicaron una muerte lenta y agónica él solo sonrió ¡oh! que sádico que sádico pierdo el rasgo sádico si ganamos 30 de estrés pierdo el rasgo sádico y recibo el rasgo ambicioso que esto sí que me puede interesar pero a ver necesito necesito verlo venga a ver por favor bueno no hay manera no hay manera chico pues venga vamos a ganar un poquito de estrés vamos a ganar un poquito de estrés vale ya os digo tenemos dinero bueno no sé si acumular más ahora que está esto bastante tranquilo que nadie nos toca las narices que se vayan desarrollando los acontecimientos por aquí e intentar mejorar el control de alguna zona también estaría bien veis esto uff Najera por ejemplo lo tenemos muy mal ha llegado un caballero vamos a verlo a ver caballeros 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 21 empleamos en la corte bueno le pagamos 50 vale lo obligamos lo obligamos y ya tenemos un par de caballeros bastante mejor de los que teníamos vale perfecto venga pues vamos avanzando un poquito más es que quiero esperar porque ya te digo estoy casi seguro de que nos vamos a la guerra y tenemos otro hijo entonces reina ¿ves? bueno antes lo digo que tenemos otro hijo pues espero que sea otra chica de nuevo otro caballero ha llegado vamos a ver otro caballero el mejor de todos pues sí 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 lo obligamos a ser caballero a Yope vale perfecto perfecto todavía estamos por encima de mil al pespicar rey piñelo de asturias hago un llamamiento para que hagáis honor a nuestra alianza y os unáis a mil en la guerra santa por el gran ducado de mercia ¿dónde está el gran ducado de mercia? no lo sé me lo abres aquí pero no sé dónde está el gran ducado de mercia es que tampoco me interesa mucho unirme a estas guerras hoy tenemos aquí condados alamanca guau toda esta gente que se nos que se nos una aquí llamamiento a la guerra vamos a rechazar esto vamos a rechazar esto y a ver ahora yo creo que sí ha llegado el momento ya tenemos por aquí tenemos bastantes caballeros no sé si añadir otros hombres de armas o esperar un poquito tenemos más de 1100 de dinero tenemos el estrés un poquito pasado pero bueno así que los omeya declaramos la guerra por el reino cambiamos el objetivo y por el omeya sultanato confirmamos y declaramos la guerra y esta es una guerra tremenda vale ahí está zona donde reunirse reclutar todo el ejército aquí reclutar ejércitos venga y estos que vienen para aquí el ejército enemigo pero bueno no tenemos algo de margen vale mientras se recluta y no ahí está y este deberíamos reventarlos vamos venga los enganchamos ya en la primera batalla no rey piñol uvil no toleramos más vuestra vil opresión de los mulai 10 fieles ha llegado nuestro momento con la guía de ala nos alzaremos para liberarnos no queréis la libertad bueno pues tenemos que combatir en en dos frentes no pasa nada vamos a vamos a ver herejía no lo entiendo no ¿dónde vas? a ver asedio 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 vamos despacito y con buena letra este es aquí vale tenemos aquí una batalla ganada vamos a por estes ¿dónde tenemos más asedios? justo en el mejor momento me atacan justo en el mejor momento claro que sí tenemos otra hija vale pues venga perfecto sancha nuestra hija sancha vale esto lo tenemos al 50% ¿dónde más nos están atacando? ejército enemigo vamos a por este vamos a por este estamos perdiendo 4,7 de dinero por por turno bueno por mes recibimos el rasgo confiador y el rasgo confiador que nos da diplomacia más 1 pérdida de estrés más 20% vale perdemos 49 de estrés ganamos ese rasgo vale y nuestro canciller que ha palmado o no sé qué ha pasado porque están empezando a pasar muchas cosas muy rápido pues vamos a poner al conde Sebastián de Silves una mirada atenta Piñuelo pareció disfrutar mucho de nuestro último banquete mantiene el rasgo codicioso que sirve el rasgo delgario lujurioso venga que siga como codicioso nuestro consejero berengar ha muerto de de vejez ¿verdad? edad avanzada asedio facción creada contra nosotros venga vamos despacito a ver tenemos aquí la guerra en stand-by podríamos llamar a nuestros aliados a la guerra podríamos llamarlo a la guerra a ver dos más dos más aquí llamar a la guerra ofrecer unirse a la guerra nada bueno vamos a esperar vamos a esperar este ejército venga ¿dónde vas? nos están asediando aquí pues vamos a intentar parar ese asedio creo que si paramos ese asedio esta ya la tendremos dominado y a ver nuestro consejo convertir la fe del condado vamos a intentar convertir la fe del condado ahí y este ¿qué te pasa? vale venga venga vamos 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 chicos vamos vamos a ver cuánto tardamos en llegar y al menos esto la revuelta esta sofocamos nuestro hermano Aldefonso ha muerto ganamos 60 de estrés batalla de castelo branco deberíamos ganar más que de sobra vale pues una por aquí imponemos exigencias perfecto encarcelamos a la gente se disuelve la facción 5.599 y llamar a la guerra tengo que rechazar perdemos 350 de fama vale pero tengo que rechazar guerras que ahora mismo no me puedo meter ¿dónde vamos? pues aquí por ejemplo ahí aquí Baleato de Herbas vamos a ver cómo va esto esta es una guerra total tremendo por la mitad de la península ibérica por la zona central toda si la ganamos puede ser la leche vamos a tener que llamar a los aliados no lo sé vamos a tener que tirar de mercenarios no lo sé si vamos perdiendo 5 de dinero por mes podemos permitirnos unos cuantos meses y por aquí podemos vale levas feudales usamos el anzuelo y modificamos el pacto de vasallaje vasallo poderoso puedo declarar no vamos a declarar más guerras podemos llamar a miembros de la casa y podemos llamar aliados a la guerra vale vamos a esperar un poquillo ahora mismo vamos perdiendo ¿por qué? no lo sé pero bueno tenemos aquí un asedio quizá tengamos que dividir el ejército en dos para ir conquistando más territorio pero bueno primero a ver cómo va este asedio ahí está máximo de 3 meses vas a dar un poco más de velocidad a ver 7% y los fieles se preparan para la guerra vale va a haber otra guerra santa pues vamos a financiar sí vamos a financiarlo de momento no quiero más estrés podemos desbloquear bueno están pasando muchas cosas al parecer en mis tratos con el conde Ramiro puede que por accidente haya prometido ciertas exenciones de sus obligaciones y bueno pues se reducen las impuestas de feudal del conde Ramiro hacia tú bueno pues que se reduzcan faciones creadas contra nosotros a ver si ganamos esta asedio dones disponibles por aquí tenemos aprobados ahí con esto podemos comprar derechos una interacción que permita a un personaje comprar derechos no reivindicativos a cambio de piedad bueno y puede ser interesante reducir la posibilidad de contraer enfermedades esto también está bien moderación puedo tomar decisiones abrazar el celibato y abandonar el celibato despreocupado ganancia de estrés menos 20% pues que lo de erudito puede venirnos bien vale de momento vamos con la bat de las manos menos enfermedad nos pueden venir bien a ver si terminamos esto que quedan 3 días asedio ganado prisionero capturado como asedio venga pues vamos al siguiente vamos aquí a Toledo por ejemplo y una facción bueno crean facciones y las disuelven rápidamente rápidamente venga velocidad 3 y esto de castellón no era nuestro pero parece que ya lo hemos ganado para la causa y puede ser esto puede ser un buen una buena guerra si la conseguimos ganar nos están tocando las narices aquí pero bueno en principio son ejércitos neutrales no no nos afecta demasiado y tenemos aquí otro asedio a ver que tal va no veo ni rastro el de ejército enemigo a ver más velocidad tu anzuelas sobre el duque de Asura ha expirado vaya por dios no me di cuenta aumentar opinión ganarse a la condesa a dos indas pues vamos a intentar ganarnos a la condesa a dos indas vale 4 meses de asedio madre mía yo creo que emplazar dejar suficientes soldados en este ejército para continuar el asedio vale y y no sé cuál está sitiando vale en principio este no está sitiando así que vamos a seguir atacando vamos a seguir atacando esto está muy lento está muy lento vamos 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 chicos perdemos aquí estamos mal abastecidos pero bueno a ver cómo va esto y no sé qué es lo que nos tienen ganado porque poco a poco va defensor controla el objetivo bélico y cuál es el objetivo bélico cuál es el objetivo bélico cómo puedo ver yo no sé será la capital a ver influencia la buena condesa cuando albergaba damas y caballeros de señorías de todas partes se presentaron algunas oportunidades para dar una buena imagen de mi vasalla condesa dos indas bueno gastamos 75 de prestigio gana 10 de opinión vale sí me sirve me lo mella sultanato prisionero importante capturado asedio ganado prisionero capturado sin asedio pues la cosa va bastante bien vamos a madrid intelectual astuto gana piñoro vale bueno pues no nos queda otra que aceptar y este ejército pues vamos aquí a ver si tenemos otro asedio asedio ganado prisionero capturado un asedio y este sí que es un ejército enemigo cuidado que nos vienen a atacar vamos hasta allí a ver si llegan los refuerzos rápidamente porque esto va a ser va a estar justo me quedé estupefacto cuando pillé a ansa intentando robar del cofre de viaje condesa ansa mantiene el rasgo falso aquí lo cambiamos por honrado pero ganamos estrés crítico vale no me quiero estresar ahora mismo maldito sean maldito sean venga ahí los pillamos vamos si los derrotamos va a estar complicado este ejército este va a estar complicado a ver si podemos ganar no me parece que esta batalla la perdemos oh madre mía esta batalla la perdemos uy 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 pues esto nos acaba de hacer bastante daño aunque ellos también los hemos liberado no ha sido una batalla demasiado buena y me parece que vamos a llamar a alguien a la guerra lo que pasa al emperador y llame de francia llamamos a la guerra venga ahora si que si ahora si que si nuestro ejército que se va por aquí a ver si se recupera está parado y nuestra conocida Beatriz ha muerto a ver si se va recuperando uff bueno pues lo teníamos bastante de cara pero se nos ha complicado con esta derrota se nos ha complicado con esta derrota de todas formas aquí en nuestro territorio deberíamos reforzarnos bastante y ellos van a Malagón a ver donde están los franceses vienen o no vienen no ahí no venga vamos a por ellos de nuevo tenemos un comandante mejor no somos nosotros a ver si podemos hacer algo aquí al menos esta batalla ganarla nuestro consejero Velasco ha muerto vale pues vamos a buscar un nuevo consejero un nuevo jefe de espías el conde Sebastián de Silves a ver podría estar bien madre mía y tiene de instrucción 39 esto es que Jasper podías irte por ahí podías irte por ahí y a ver el conde Sebastián de Silves ¿por qué está el conde Sebastián de Silves aquí? si solo tiene 9 de diplomacia pues vamos a reasignarlo como jefe de espías que tiene mejor puntuación y aquí a la condesa dos inda no sé si lo hice yo mal o qué pasó pero la lié el príncipe Luis de Francia y la infanta Argon de Piñales se pueden casarse vale pues los casamos excelente a ver si vienen los los franceses a ayudarnos venga ahí los pillamos sí y esta batalla batalla de Alarcos yo creo que ya hubo alguna batalla la seguimos perdiendo no me fastidies no me fastidies no me lo puedo creer no me lo puedo creer que hayamos perdido esa batalla de todas formas creo que lo bueno es que sí que vamos que vamos bueno mermando las fuerzas de de los Omeya pero tenemos que hacernos con otro territorio escándalo sacerdotal a ver qué pasa a ver a ver a ver el mundo católico quedó espantado al saber que mi arzobispo Jasper se atracó de comida con un banquete soberano de chuletas de cordero huevos de almendra postres y vinos especiales tarde de tonería y complacencia empañado su legitimidad condenaré sus transgresiones ganamos 100 de piedad ganamos 20 de estrés defenderé públicamente o no sé es que me da bastante igual me da bastante igual ganar 20 de estrés pierdo 30 de opinión vale pues así en estar menos no ganamos estrés y nuestras fuerzas han reducido muchísimo yo no sé si llamaron los mercenarios que nos podamos permitir 212 creo que los voy a contratar 220 o la hueste del vizconde me gusta más yo creo que nos lo podemos permitir la hueste del vizconde vale vamos a unir ejércitos aquí a ver este ejército que venga para acá este ejército que venga para acá condesa dosinda ganada y aunque gastemos el dinero tenemos que conquistar todo esto 56% tenemos que ir a malagón rápidamente tenemos que derrotar este ejército ahora sí que tenemos fuerzas suficientes deberíamos ir bastante bastante bien pero nunca se sabe nunca nunca se sabe vale aquí se juntan ahí fusionar ejércitos vamos aquí ya ves dos batallas directas que tuvimos dos batallas que perdimos así que esta no deberíamos perderla venga antes de que completen su asedio rápido rápido por favor rápido llegamos una conjura en la corte se destapa la existencia de la conjura de asesinar a Jasper vale la verdad no me estoy fijando demasiado en las conjuras vale estos se escapan pues vamos al arco es donde perdimos una batalla pero podemos ganar la guerra no, no llegamos al arco llegamos a malagón esta sí que la tenemos que ganar los aplastamos nuestro caballero Raimon fue herido pero pero esto sí que puede ser una buena victoria bien 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 pues nos vamos al campo de Calatrava aquí a un asedio y con este asedio deberíamos tener las cosas pues bastante más fáciles nos han venido muy bien estos refuerzos que hemos comprado nuevo don de erudición disponible pues constitución de hierro penalización de fertilidad anulada más 30% penalización de salud anulada estímulo masivo venga vamos a ir a por lo de sabio vamos a ir a por lo de erudito que nos puede venir muy bien y a ver a ver bueno ahora tenemos ingresos mensuales positivos será porque hemos perdido muchas tropas y ya no consumen tanto pero pero bueno a ver a ver cómo va esto estoy nervioso estoy nervioso porque podemos pegar un salto aquí después seguramente hey 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 gabriellia la prometida de mi hijo y heredero piñolo ha fallado ah bueno bueno pensé que había fallecido nuestro hijo uff que susto me acabo de llevar tantos planes pensados al detalle han quedado destrozados por el volúble capricho de la muerte aunque tales quejas parecen nimias insustanciales comparadas con el dolor de su familia el prometido de piñolo claro la prometida de piñolo ha muerto y el acuerdo de matrimonio queda anulado bueno no pasa nada no pasa nada a ver más cosas visiones de lo divino hago señas a mi arzobispo Jasper para que sea una amiga en el círculo de orbes de ter bronce y velas organizadas en travesaños por toda la sala oscura reto de erudición contra Jasper de Brest con beso a Jasper para que me ayude podemos bueno tenemos un 96% ganamos 100 de experiencia el estilo de vida erudita en este podéis iros pero os habré de un tatata vale este ganamos 100 de estilo de vida erudita puesto consejo vacante aquí el nuestro mariscal ha muerto pues en buen momento ha muerto y creo que vamos a poner a Jope de Ponte como mariscal no es que sea el mejor heredero no casado pues vamos a buscar un poder de alianza yo no me acuerdo a ver ahora seguimos aliados con Francia claro pero con quien era a ver espera espera relación familia a ver su prometida no no me acuerdo de donde era la prometida pero bueno tenemos ya 18 años vamos a poner alguien 5,8 bueno pues venga esta puede ser un buen trato ahí victoria de Malagón eso lo teníamos por ahí que más nos dicen piñoro de Cantabria puede casarse puede llamar a tus aliados vasalle poderoso puede aclarar la guerra vale 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 a ver como va esta asedio y no sé si esta asedio alianza formada con el gran cacique de 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 que ya nos manda a la guerra no quiero ahora mismo ir a la guerra y los franceses dijeron que sí pero tampoco han venido a ningún lado vale bueno no pasa nada no pasa nada venga asedio resta un máximo de tres meses venga vamos 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 y a ver en que queda todo esto porque no sé con cuanto terreno me haré si ganamos la guerra si es que me hago con algún terreno o que va a pasar aquí porque dice la guerra santa por el por el reino pero bueno ansa mantiene el rasgo lujurioso madre mía ansa eres lujuriosa falsa las tienes todas condesa dosinda no ganada vale no pasa nada he ganado cuidado atento durante cinco años asedio ganado 88% la guerra vale vecino gana la guerra prisionero capturado un asedio cuidado de mí asedio ganado pues vamos a tener que asediar venga pues vámonos aquí al arcos y espero que este sí que sea el último asedio y como va esto claro aquí está luchando contra unos contra otros asedian por todos lados normal que no ganen la guerra ya no tiene ni fuerza su fuerza militar es muy inferior respecto a la nuestra pues venga será este el último asedio tarea finalizada ahí que nos asegura el control bueno a ver para hacer a mi canciller condensado más receptivo me intento de acercarme a ella puedo introducir un cumplido nada la mantendré corto y profesional no quiero hacer cumplidos vamos a intentar controlar otro territorio que tengamos así pues por ejemplo a ver me azotaré por mis pecados no vale seguro que fronil de mapoya y vamos a intentar con bueno conquistar no controlar un poquito más al medio se disuye una facción contra nosotros se crea otra facción bueno ya veis que esto está esto está dando vueltas y este ejército está derrotado se va a juntar con este pero bueno antes completamos el asedio nuestra rival María murió vale el estrés nos afecta en menor medida bien 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 vale pues eso es bueno ahora ya sí que podemos cambiar los rasgos de personalidad de nuestros hijos cuando estén sin que nos estrese demasiado a lo mejor tenemos otro estrés crítico pero bueno y este ejército está asediando a ver bueno la verdad es que los Omeya están contra las cuerdas eh a ver este asedio termina o qué si termina este asedio ganamos la guerra o qué va a pasar aquí venga bueno 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 increíble increíble pues sí que le hemos dado un buen pellizco ya tenemos dos tercios de la península ibérica conquistada los Omeya siguen vivos pero ahora están divididos en dos tenemos todo el territorio por el medio los Gardarí que nos tocan bastante las narices aquí tenemos a los Salimid que puede ser otro objetivo Elbas también puede ser otro objetivo bueno bueno interesante vamos a licenciar todas las tropas vale tenemos 22 posesiones y a ver cómo cómo hacemos para entregar las posesiones a todo el mundo que haya que 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 dárselos vamos a ver vamos a ver control bajo en condados podemos pedir rescates por prisioneros vamos a pedir un rescate por aquí bueno este es de 10 y este es de 100 interesante podemos declarar la guerra control bajo en condados puedo encarcelar legalmente a la condesa por fornicadora se pueden tirar títulos se pueden usurpar títulos vale 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 pues tenemos que devolver bueno tenemos que ceder dominios a la gente porque si no las penalizaciones van a ser tremendas de momento no tenemos penalizaciones pero nos pasamos en 17 posesiones como podemos aumentar nuestros nuestros dominios no lo sé no lo sé pero habrá que irlo haciendo poco a poco poco a poco pero bueno un buen pellizco ahora un buen pellizco os dejo el mapa en general espero que os haya gustado este capítulo vamos a dejarlo aquí con una ganancia tremenda para el reino de Asturias si os ha gustado ya sabéis que los likes se agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Crusader Kings ni de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto